La policía arrestó a dos personas que serían integrantes de la banda criminal, el clan de los Z, dedicados a la extorsión. Según informó la propia policía, los detenidos están identificados como Melanie Tello Estrada y Luis Estrada Marías. Estaban por cobrar una fuerte suma de dinero a una madre soltera a quien venían extorsionando. Pese a que en un momento la agraviada les indicó a los presuntos extorsionadores que no contaba con el dinero que le exigían, y también estos la amenazaron con atentar contra la vida de su hija, por lo que decidió denunciar el caso a la policía. Escuchemos lo que dijo el jefe de Frente Policial Tumbes, Javier González Novoa. Se logra hacerle previamente y ha dado un poco confiado de los billetes, el conocimiento del Ministerio Público, ante la entrega que supuestamente se iba a dar en Pampa Grande. La persona agraviada va hasta el lugar en donde los extorsionadores le iban a recibir el dinero. Entonces la entrega para esta oportunidad era de mil soles. Es así de que se da la entrega y en ese momento todo el personal policial que estaba en el operativo monetizado logra intervenirlo en ese momento flagrante. Gracias. 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 Gracias.